Yo como siempre pasándola horrible, estoy aquí en Siguatanejo con Gustavo Dushini, el director de Surf Open League. Cuéntame aquí en Siguatanejo, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos el GoPro Surf Open Xtapa, es ya la tercera etapa de la liga, donde tuvimos la primera en Puerto Escondido, la segunda en Acapulco y ahora nos venimos a Xtapa, la próxima en Sayulita. ¿Estás invitada a la próxima? Ya dije, sé, me tienes que llevar porque aquí esto queda todo registrado. Lo que buscamos con este evento es promover el estilo de vida, promover todo lo que está alrededor del surfing y dar a conocer los productos turísticos de aquí de Xtapa, Siguatanejo. Tres días de experiencias todo el día desde ese tipo de actividades como hoy el cóctel, el cine, mañana la pool party, pero tenemos también clases de surf. Bueno, yo ya me apunté a las clases de surf. Muchísimas gracias, queremos seguir aquí disfrutando de este evento espectacular aquí en Xtapa. Bueno, yo no podía venir a Xtapa sin aprender mínimo las cosas básicas de surfear, ¿verdad Leo? Así es. Entonces ahorita muéstrame pues la tabla, todo lo que tengo que saber. Pues primero que nada la posición. Es muy importante, ni muy adelante ni muy atrás, tiene que estar balanceada para que la tabla a la hora que te pares no se clave. Entonces nadas, haces un impulso y arriba. Tus pies deben de caer separados para que tengas más control del equilibrio. Pretende que nadas, impulso y arriba. Muy bien, muy bien, con mucha actitud. Entonces vamos. Eso, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Bien! ¡Gracias!